¿Qué es la lucha de poder entre los hermanos Fujimori? ¿Por qué razón? Porque apostó al lado equivocado. Hizo del apoyo al gobierno de Kuczynski su principal fuerza de existencia y cayó Kuczynski. Creyó que podía auspiciar o ser partícipe de una operación de cambio de votos por obra y fue descubierto en una visión, en una personalidad que el país no lo conocía y que no le favorece. Y en el tercer acto reaparece haciendo amenazas con denunciar cosas que él ya sabía y de las cuales si existieron probablemente él fue parte. Porque en la familia Fujimori no hay secretos entre sus miembros. Si hay responsabilidades, los tres, el padre y los dos hijos, han tenido alguna participación y algún conocimiento. Es decir, el kenyismo fue lo que bien podríamos llamar una especie de sueño de una noche de verano, pero en un verano limeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!